Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline Se dice Bo, se dice Ga, se dice Póngale Jaboline Póngale, 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 póngale Jaboline Jaboline, protegiendo motores por generaciones Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias noticias para comentar y analizar Y arranquemos directamente con la tabla de posiciones de la Liga Pro 2024 Que jugadas dos fechas, nos dice lo siguiente Primero, Aucas con 6 puntos, le sigue la Católica con 6 puntos Tercero Liga con 6 puntos Cuarto Independiente del Valle con 6 puntos Quinto MLE con 4 puntos Seis Muchugruna con 4 puntos Séptimo Elimbabura con 3 puntos Octavo Barcelona con 3 puntos Vaya que estamos en una posición complicada Aunque por suerte son recién las dos primeras fechas Pero ya tenemos que seguir presionando a los de arriba No podemos estar en este puesto Si vamos a buscar pelear la etapa hay que seguir escalando Y ojalá que en la fecha número 3 ya nos podamos reponer y subir en la tabla de posiciones de la Liga Pro 2024 Pilas con esta novedad porque Barcelona ha inscrito a toda su plantilla Y es que si, el único jugador que faltaba por ser inscrito y habilitado era Joao Rojas Y hasta el día de ayer no lo estaba Sin embargo, el día de hoy ya llegó el CTI Que era el último documento que faltaba para habilitar a Joao Rojas Ya llegó, se cumplió con todo, fue habilitado Y ahora sí, Joao Rojas listo para poder hacer su debut con Barcelona El ídolo del Ecuador con equipo completo Este sábado, si así lo desea el señor Diego López Joao Rojas ya podría hacer su debut oficial con la camiseta de Barcelona Así que para los que se preguntaban ¿Qué pasa con Joao Rojas? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? Bueno, sí va a jugar Ya es 100% confirmado Está totalmente habilitado Todo en regla, todo de manera legal Joao Rojas listo Y Barcelona ha inscrito a toda su plantilla para este 2024 Así que todos los jugadores renovados Los que se quedaron, los nuevos fichajes Ya están listos para defender la camiseta de Barcelona Gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBed Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido Tienen un montón de bonos y promociones Así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado Importante, cuando te registres Ingresa a mi código I2593 Y duplica tu primer depósito Adicional, obtendrás un bono de 100 dólares en tu primer registro Así que no lo olvides OneXBed Link en el comentario fijado O directamente en el QR Todas las facilidades, todos los caminos llevan a OneXBed Atención porque Barcelona se queja del arbitraje contra Independiente del Valle Y pide que Augusto Aragón no vuelva a dirigir un partido de Barcelona La directiva del ídolo solicitó que el árbitro Augusto Aragón No vuelva a ser designado para futuros partidos de Barcelona El club pide que se liberen los audios del VAR del partido contra Independiente del Valle Y de los próximos compromisos Y que los clubes de la Liga Pro y la hinchada en general Siguen esperando desde el año pasado Todos los audios que supuestamente se iban a hacer públicos Pero hasta ahora nada También piden integridad en la competencia Al igual que en todas las ligas del mundo Y es que es verdad Si bien es cierto, a ver Fueron dos fallos de Barcelona Los cuales nos costaron dos goles en menos de cinco minutos Y nos ganaron el partido Pero hay una plancha evidente roja en contra de Aníbal Chalá Y ni el árbitro ni el VAR se hicieron los cojudos En el primer gol de Independiente del Valle Previo al tiro de esquina Hay una mano clarísima Pero clarísima Y el árbitro ahí de frente Y también se hace el tonto Yo ya no sé si se está haciendo el tonto O qué mismo está pasando Y sí, somos humanos Podemos cometer errores Pero vaya casualidad Que cada partido que nos pita Aragón Cada vez que se equivoca Solo ahí se equivoca Esto ya no es casualidad Por más, entre comillas, errores humanos No puede ser que se equivoque siempre contra Barcelona Hasta cuando me parece correcto lo que hace Barcelona Al pedir que este señor no nos vuelva a dirigir un partido más Y así debe ser Es más, no debe ser ni árbitro profesional Pero bueno La Liga Pro se vende como la poderosa Liga Top Pero con un nivel tan mediocre de arbitraje No puedes tener alto nivel de competencia Y es que son errores Pero que tú realmente no te los puedes creer Como la mano que no sancionó Y que termina derivando en el primer gol De Independiente del Valle Nosotros no pedimos que nos ayuden Pero mucho menos que nos perjudiquen Solo que piten lo que tengan que pitar Y en las reales Ligas Top Los audios del VAR se revelan al público en general Y si no quieren revelarlo al público en general Pues al menos que los equipos puedan acceder a los audios del VAR Acá no, acá todo se oculta Bien dicen El que nada debe, nada teme ¿Qué mierda nos están ocultando? ¿Por qué tanto hermetismo en esto? ¿Acaso están tapiñando algo? ¿La deficiencia incluso en el VAR? O sea, realmente son cosas que uno ya no se entiende Y qué bien que Barcelona haya elevado este reclamo de manera oficial Y ojalá que se pueda hacer algo, ¿no? Porque ya lo del arbitraje y justamente con Barcelona es insostenible Y la noticia Jaboline del día es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste, ahorro de combustible Y la mayor protección para tu motor Jaboline con APSP Protegiendo motores por generaciones Para terminar este video Javier Burray será convocado a la selección ecuatoriana de fútbol Ya le ha llegado su convocatoria En los próximos días estará saliendo la lista oficial Pero evidentemente a cada jugador ya le llegó Ya tiene Javier Burray su convocatoria Y estará presente con la selección ecuatoriana de fútbol Para estos dos partidos amistosos en este mes de marzo Cuando enfrentemos a Italia y a Guatemala Ojalá que Félix Sánchez le pueda dar oportunidad a Javier Burray Y veamos qué es lo que pueda aportar con la camiseta de la selección Pero sí, Javier Burray, aunque te duela, aunque llores Porque estoy seguro que vas a llorar Estará convocado con la selección ecuatoriana de fútbol Por el momento y creo que el único jugador de Barcelona Que va a ir a estos dos partidos amistosos en esta fecha FIFA de marzo El capitán del ídolo convocado Y poco más que comentar y añadir Espero que les haya gustado el video Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!